Música Conversión ecológica Profundizar Ir más lejos Responder con audacia y creatividad La encíclica del Papa Francisco Laudato Si En el capítulo 6, sección 3 Nos llama a la conversión ecológica Esta presentación nos ayudará a explorar de qué manera Nos involucramos en la conversión ecológica Y de qué forma ayudaremos a otros a explorar este tema Cuando comencé a preparar este tema Me di cuenta de que, aunque he iniciado mi propio proceso de conversión ecológica No es una área donde tenga yo mucha experiencia Al buscar por dónde empezar Me di cuenta de que lo que sí sé y sé mucho es sobre el desarrollo emocional en los niños pequeños Al pensarlo, pude ver los paralelismos entre el desarrollo infantil y mi propio proceso de conversión Y todo parecía estar muy bien en combinación con la literatura de conversión ecológica La conversión ecológica La conversión ecológica es desarrollo y transformación Puede incrementarse con signos observables O puede ser un impulso espontáneo hacia un nuevo nivel de conciencia Que cambia la lente a través de la cual percibimos el mundo Y a la vez altera radicalmente nuestras acciones en el mundo Muy a menudo es una combinación de ambos Desarrollo y transformación La conversión ecológica es interior y personal Pero la manifestación de nuestro crecimiento de conversión ecológica Es observable en el mundo Y a menudo involucra a otros Que se unen a una conversión ecológica comunitaria Cuando esto sucede La belleza es la riqueza compartida en el apoyo comunitario experimentado en el grupo Ahora, iniciemos esta reflexión con la oración Te invito a pensar en un lugar en el que la naturaleza es un lugar especial para ti En la Blato Si el Papa Francisco habla de lo bueno que es reflexionar sobre los lugares de la infancia O lugares que fueron especiales para ti El Papa Francisco dice Todo el universo material habla del amor de Dios El afecto ilimitado de Dios por nosotros Que son suelo, agua y montañas Todo es, por así decirlo, una caricia de Dios La historia de nuestra amistad con Dios siempre está ligada a lugares particulares Volver a estos lugares es una oportunidad para recuperar algo de nuestro yo verdadero Así, los invito a entrar en esta oración Te invito a que tomes una postura de oración Cualquiera que sea de tu preferencia Si te es cómodo, puedes cerrar los ojos O mirar hacia abajo sin enfocarte en nada Al abrirnos a este proceso de oración Respiramos profundamente Respiramos al hermano aire Y respiramos para enraizarnos Para conectarnos con nuestro cuerpo Nuestra propia creación dentro de nosotros Siente tu cuerpo presente aquí Conéctate con tu aliento El aliento de Dios que todos compartimos Ahora trae a la mente un lugar que es especial para ti Este lugar puede ser de tu infancia O un lugar que visitaste en un viaje O incluso un lugar que acabas de mirar en imágenes Que tienen un significado particular para ti Tráelo a tu mente Tan vívidamente como si estuvieras ahí ahora mismo Observa los colores y las formas Mientras miras alrededor de este lugar Imagina los sonidos que podrías estar escuchando Cualquier olor Camina un poco Y mira lo que puedes tocar Ya sea un árbol o la arena Pero permítete entrar completamente En este lugar especial Y observa cómo te hace sentir estar aquí En Laudato Si Se nos recuerda que la creación Nos habla con palabras de amor Por consiguiente Si estás en este lugar especial Escuchas algunas palabras de amor de Dios A través de la creación Solamente nota lo que escuchas No te preocupes si no oyes nada A veces ser receptivo a las posibilidades Es suficiente Algunos mensajes están más allá de las palabras Permítete recibir Relajarte Confiar Y al cerrar esta meditación en silencio Ofrecemos una oración de gratitud Por este tiempo especial con la creación Amén Cuidado de la tierra Probablemente La mayoría de nosotros Fuimos capaces de recordar O ir a un lugar de la naturaleza Que nos es muy especial La paz La relajación profunda Y tal vez la trascendencia Que experimentamos En la naturaleza Requieren una respuesta emocional duradera Que podemos recordar Y volver a experimentar La conversión ecológica Inicia con esa respuesta emocional De sentir nuestra conexión Tal vez incluso De ser uno con la tierra El Papa Francisco La llama nuestra casa común Sabemos que es un lugar Donde estamos Seguros Nutridos Tranquilos Y relajados Para muchos de nosotros Esta apreciación Y valor de la naturaleza Viene de forma natural Sin embargo Esa resonancia No es verdad Para todos Algunos de nosotros Tenemos que trabajar Para sentirnos cómodos En la naturaleza Con sus insectos Mosquitos Hierbas y colinas Si este eres tú Tal vez Desees recordar El mundo natural Inmediatamente A tu alrededor Donde sientes El calor del sol Donde contempla Las estrellas O las nubes Y disfrutas Y disfrutas Mirando a las flores Nuestro propio cuerpo Está hecho De polvo De estrellas Y comparten Gran parte Del mismo ADN Que otras partes De nuestro mundo Por lo tanto Estas ideas También pueden ser Un lugar Para comenzar Una de las cosas Que podemos hacer Como parte De nuestra conversión Ecológica Es pasar tiempo Con la naturaleza O con la experiencia Que utilizamos Para la oración De apertura Y así Permitirnos Contemplar El amor Que tenemos Por ese lugar Tan especial Y de los muchos lugares Que nos invitan A sentirnos Profundamente centrados Con la naturaleza Es el momento De hacer este tiempo De experimentar Este amor Tan importante Y que nos ayuda A profundizar En nuestra conversión Ecológica Así como un niño Necesita Ese sentimiento Tan especial De unión Con su madre O de quien le cuida Para sentirse Seguro Y amado Así también Nosotros Necesitamos sentir Esos sentimientos De unión Con la tierra Sentir ese apego Y amor Que nos permitirá Tomar decisiones Difíciles Para proteger Nuestra tierra Nuestra conversión Ecológica Comienza Con nuestras Relaciones Amorosas Con el planeta Y con el querido Prójimo Los cuales Realmente Contienen Toda la creación Si tuvimos Un desarrollo Emocional Saludable Durante nuestros Primeros 18 meses De vida Habremos Experimentado Algunas De las primeras Emociones Positivas Las cuales Son Alegría Admiración Y confianza El niño Pequeño Experimenta Gozo A medida Que aprende A caminar Decir Palabras Y también Jugar Con sus Juguetes Este tipo De alegría Son a menudo Las emociones Que experimentamos En la naturaleza Recuerdo Haber estado Totalmente Exhausta De alegría Después De haber Caminado Horas Y horas Escalando Una montaña Para mirar La división Continental Por primera vez Además Otra vez Miraba Con asombro La niebla Que bailaba Alrededor De la base De la montaña Arapajo Aprendí A confiar En mis habilidades Para poder Navegar Con seguridad Por senderos De montañas Que me llevaron A lugares Increíbles Es importante Recordar Estos sentimientos Y aprovecharlos Cuando necesitamos Que nos recuerde Nuestra relación Con nuestro mundo Muchos de nosotros Hemos compartido Una profunda Experiencia Con otros Acerca de nuestro Tiempo Con la naturaleza Compartir Esto ayuda A recordar A los demás Sus conexiones Con nuestra tierra Compartir Estas conexiones También pueden Ayudar A un grupo A avanzar Hacia una Mayor conversión Ecológica En realidad Cualquier grupo Que trabaje En temas relacionados Con esta tierra Se fortalecerá Para el trabajo Si pasa algún tiempo Recordándose A sí mismos Que la razón Por la que hacen Esta obra Es el amor A nuestro hogar Común Por supuesto Los primeros años De vida Pueden ser Hirientes Para los niños Para los niños Pequeños Cuando sus necesidades No son satisfechas El abuso infantil La desnutrición La falta de salud Y la explotación Dañan las relaciones Que deben basarse En el amor Y la confianza Lo mismo Cuando vemos El daño Que se le hace A nuestro planeta Nos sentimos heridos Angustiados A veces Enojados Es importante Recordar Que estas emociones Son signos De nuestra conexión Con la tierra Nos recuerdan Una relación Significativa Y queremos hacer Lo que esté A nuestro alcance Para sanar Cualquier separación Aventurarse Para formar Una identidad Individual A medida Que los niños Crecen un poco Se aventuran Más lejos De sus cuidadores Asumiendo Riesgos Asustándose Perdiéndose Y quizá Lastimándose Están tratando De averiguar Quienes son Saben Que están Separados De sus padres Pero no están Muy seguros De cómo lo están Comienzan A experimentar Diferentes Formas De ser Y a menudo Lo hacen De manera Única Aunque no siempre Son efectivas Aun cuando Nos fundamentamos En el amor Unificador En nuestra relación Con la tierra Y todas sus criaturas Nuestros primeros Esfuechos Para actuar Sobre nuestra Radical Conversión Ecológica A menudo Pueden ser Difíciles Al igual Que ese niño El cual Se aventura A irse lejos De sus padres O hacer Un berrinche Cuando no se le Permite ir Por donde Él quiere Sabemos Lo que Queremos Decir Pero no siempre Podemos Encontrar Una manera Persuasiva O socialmente O socialmente Aceptable De expresarla Queremos Actuar De manera Diferente A la sabiduría Convencional De nuestros Compañeros Y de la sociedad Pero el miedo A la crítica Y el riesgo De destacarnos Puede hacer Que volvamos A la conformidad Nos preocupa Que no seamos Lo suficientemente Inteligentes O no saber Lo suficiente Para justificar Nuestras acciones Y persuadir A los demás Es importante Reconocer Que este Es un patrón Normal De crecimiento Empujarte A hacer Cosas Que no se Sienten Cómodas Es parte De un proceso De conversión Ecológica Estos desafíos Están surgiendo En ti Te ayudan A examinar Tu falta De bienestar Y tus emociones Extremas Si te sientes Increíblemente Enfadado Por lo que Está sucediendo En el mundo De hoy Eso es Comprensible Investiga De cómo Usar Esa ira Incómoda Para que te guíe A tomar Los pasos Racionales En lugar De dejar Que tu miedo O tu ira Te empujen De nuevo A la conformidad O a actuar Sobre tu ira De manera Inútil Estos Pueden ser Pasos Esenciales En tu Conversión Ecológica Cometerás Errores Es importante Perdonarse A sí mismo Aprender De esos Errores E intentarlo De nuevo A menudo Cuando estamos Participando En un proceso De conversión Ecológica Grupal Es porque Alguien nos ha Invitado O inspirado A unirnos A él Uno de los Peligros En esta Situación Es simplemente Ir con el Flujo Del grupo Y nunca Realmente Poner a prueba Tus propias Habilidades Que emergen Empujarse Empujarse A una Situación Incómoda Es realmente Importante En el Crecimiento Hacia la Conversión Recientemente Recientemente Un grupo De hermanas Con las Que vivo Tuvo Una Videoconferencia Con los Representantes De la Oficina De nuestro Senador Detectamos El problema Desconocido Manejamos Bien Las Preguntas Sin embargo Al final De nuestro Diálogo Una hermana Que nunca Había Hecho Este Tipo De Visita De Oficina Pero había Estado Escribiendo Cartas Durante Años Pidió Decir Algo Sus Comentarios Fueron Algo Así Agradecería Que el Senador Blunt Me Escribiese Una Carta Que Corresponda A lo Que Dije En Mi Carta Nunca He Sentido Que He Recibido Una Carta Formal De Todo Lo Que Se Dijo Y Lo Que Les Dimos Por Escrito Sé Que Fue El Sentimiento De Las Hermanas Lo Que Hizo La Impresión Más Fuerte Y Mejoró En Gran Medida Nuestra Credibilidad Tomar Ese Riesgo Valió La Pena Empatía Antes De Que Los Niños Desarrollen Una Conciencia Desarrollan Empatía Por Aquellos Que Entran En Sub Órbita Durante Tu Conversión Ecológica Te Encontrarás Cada Vez Más Consciente De Cómo Las Elecciones Que Tú Y La Sociedad En La Que Vives Crean E Impactan A Los Demás Tal Vez En Tu Comunidad O Quizá En Todo El Mundo Tomar En Cuenta Estos Sentimientos Puede Llevarte A Una Conversión Moral Genuina La Respuesta Consciente Del Otro Puede Ayudarte A Elegir Y Tomar Decisiones Por El Bien Del Otro Y De Todo El Planeta Aunque Esto Podría Significar Dejar De Lado Tus Preferencias Y Aspiraciones Personales Hace Varios Años Mientras Trabajaba Elaborando El Mapa Del Mundo En el Centro Internacional De Las Hermanas De San José Estaba Viendo Varias Fotos De Niños Que Asistían A Las Escuelas De Nuestras Hermanas En Costa De Marfil Al Mismo Tiempo Alguien Se Acercó Y Me Sugirió Que Viera El Documental El Lado Oscuro Del Chocolate El Contraste De Lo Que Vi En El Documental De Niños Pequeños En Costa De Marfil Siendo Engañados Por La Esclavitud Humana Para Cosechar El Cacao Contrastaba Con Estos Niños Que Asisten A La Escuela Fue Tan Conmovedor Para Mí Que Decidí Comer Solo Chocolate De Procedencia De Comercio Justo Después De Hacer Este Compromiso Fue Increíble Para Mí La Cantidad De Chocolate De Procedencia De Trabajo Injusto Que Había Disponible En El Mercado A Donde Quiera Que Iba La Gente Me Ofrecía Chocolate Siempre Lo Rechazaba Con El Timbo Me Di Cuenta De Que Necesitaba Tener El Valor De Decir Por Qué Por Que Yo Estaba Rehusando Es Que Solo Como Chocolate De Comercio Justo Debido A Mis Preocupaciones Sobre El Tráfico De La Industria Del Chocolate Todos Estos Años Después A Veces Es Incómodo Decirlo En Situaciones Sociales Claro Que Con Amigos Con Los Que He Hablado De Esto Soy Mucho Más Un Poquito Grosera Y Con Frecuencia Les Digo Hecho Por Esclavos Cuando Ellos Me Ofrecen Chocolate Mientras La Esclavitud Siempre Es Moral Y Eticamente Incorrecta Cuando Estaba Tratando De Aprender Acerca De Los Plásticos De Un Solo Uso En Japón Me Di Cuenta De Que Las Cosas No Siempre Son Simples Como Parece En Japón Se Pone Un Valor Muy Alto En La Higiene Por Lo Cual Los Artículos Están En Vueltos En Plásticos De Un Solo Uso Y Algunos Con Múltiples Envolturas Este Fuerte Valor Cultural Contrasta Con El Deseo De Japón De Reducir Sus Plásticos De Un Solo Uso Porque Ellos También Están Preocupados Por El Medio Ambiente En Japón Gran Parte Del Plástico De Un Solo Uso Se Quema Para Producir Energía Pero De Nuevo Existe Una Creciente Conciencia De Que Este Tipo De Uso Secundario De Plásticos No Es La Mejor Práctica Para El Medio Ambiente La Empatía De Las Personas Cuando Tratan De Decidir Entre Dos Productos De La Competencia Y Encontrar Maneras De Abordar Algo Que Claramente Identifican Como Un Producto De Problema Es Importante En Nuestro Mundo Una Talla Cabe En Todas Las Soluciones Pero No Funciona Los Los Factores Culturales Necesitan Entenderse Para Permitir Un Sentido De Empatía Genuina Entiendo Este Conflicto Y Lo He Tratado De Entender Y Realmente Disfruté Algunos De Los Videos Que Vi Con Jóvenes En Japón Tratando De Encontrar Soluciones Desarrollo De Conciencia Ética Para El Planeta Una Vez Que Un Niño Se Ha Identificado Con Sus Padres O Cuidadores Inicia A Tomar Decisiones Autónomas Ya Que Ha Desarrollado Un Genuino Sentido De Empatía Es Así Que Pueden Comenzar A Desarrollar Un Sentido Más Concreto De Lo Correcto O Incorrecto El Desarrollo De La Conciencia Puede Ocurrir Porque El Niño Está Listo Para El Pensamiento Abstracto Y Firmemente Ligado A La Familia En El Amor Unificador Puede Entender Que Ciertas Actividades Están Mal No Tanto Porque Molestan A Su Cuidador Sino Porque Puede Ver Y Experimentar El Daño Muchos Adultos Probablemente Tratan De Saltar Directamente Hacia El Desarrollo De Una Ética Intelectual Sobre El Medio Ambiente Ellos Están Bien Preparados Con Las Últimas Evidencias Científicas Sobre El Daño Que Los Plásticos De Un Solo Uso Causan A Tierra Tienen La Investigación Sobre Los Últimos Métodos Tecnológicos Tecnológicos Para Abortar Estos Problemas El Papa Francisco En Laudato Si Nos Recuerda Que Buscar Solamente Un Remedio Técnico A Cada Problema Ambiental Que Surge Es Separar Lo Que En Realidad Está Interconectado Y Es Enmascarar Los Verdaderos Y Más Profundos Problemas Del Sistema Global Más Tarde El Papa Comparte Cualquier Solución Técnica Que La Ciencia Pretenda Ofrecer Será Impotente Para Resolver Los Graves Problemas De Nuestro Mundo Si La Humanidad Pierde Su Brújula Si Perdemos De Vista Las Grandes Motivaciones Que Nos Permiten Vivir En Armonía Hacer Sacrificios Y Tratar Bien A Los Demás Los Mismos Creyentes Deben Sentirse Constantemente Desafiados A Vivir De Una Manera Constante Con Su Fe Y A No Contradecirla Por Sus Acciones Es Necesario Alentarlos A Estar Siempre Abiertos A La Gracia De Dios Y A Extraer Constantemente De Sus Más Profundas Convicciones El Amor La Justicia Y La Paz Por Lo Tanto A Medida Que Profundizamos En Nuestra Conversión Ecológica Y Juzgamos Lo Que Está Bien Y Lo Que Está Mal Acerca De Nuestras Formas De Vivir En El Planeta Nos Beneficiamos Al Mirar Los Valores Fundamentales De Nuestra Fe Personal Y De Las Normas Sociales Y A Medir Nuestras Decisiones En Su Contra Este Tipo De Examen Riguroso De Nuestras Motivaciones Nos Pueden Llevar A Las Decisiones Que Nos Hagan Vivir Con Confianza Tenemos Que Prepararnos Para El Enorme Conflicto Que Enfrentaremos Cuando Nuestra Postura Ética Entre En Conflicto Con Algo Que Impacte A Nuestro Sustento A Nuestro Beneficio Financiero O A Nuestro Provecho Personal Estos Son Conflictos Difíciles Pero Son Una Parte Importante De Nuestra Conversión Teniendo Un Grupo De Apoyo Y Recorriendo Este Camino Con Ustedes Es Muy Útil Gran 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 Del Daño Que Se Está Haciendo En Esa Tierra Y A Las Personas Más Marginadas Ocure Debido A La Codicia Y A La Búsqueda De Ganancias Miopes Parece Un Gran Esfuerzo Monumental Incluso Para Hacer Las Mejoras Más Pequeñas Sin Embargo Los Activistas Han Logrado Avances Significativos En El Área De Los Plásticos De Un Solo Uso Mediante El Estudio De Los Problemas La Presentación De Los Hechos Convincentes Y El Fomento De Las Empresas Para Ver La Creciente Empatía Y La Indignación De Sus Clientes De Este Abuso De Nuestra Tierra De El Abuso De Los Animales Y Las Personas Que Se Ven Perjudicadas Por Artículos Que No Son Reciclados Una Audiencia Creciente Está Convencida De Que Este Tipo De Contaminación No Es Sostenible Para Nuestro Planeta Y Continúa Como Estamos Ya Que Estamos Moral Y Éticamente Equivocados Estos Activistas Han Creado Medidas Y Están Desafiando A Los Mayores Contaminadores A Cambiar Sus Costumbres El Informe Anual Que Producen Titulado Residuos Y Oportunidades Nos Muestra Cómo Las 50 Mejores Empresas Del Mundo Se Clasifican En Envases De Plástico Esta Estrategia Parece Estar Funcionando Ya Que Las Principales Empresas Como Unilever Nestlé Colgate Palmolive Johnson & Johnson Tienen Planes Realistas De Mejora Ellos Entienden Que Continuar Como Lo Han Hecho Perjudicará Su Negocio Ya Que Los Clientes Se Negarán A Comprar Sus Productos Conclusión Laudato si Nos Llama A La Conversión Ambiental Esto Nos Llama Amar A Arriesgar A Sentir Y A Examinar De Cerca Nuestras Motivaciones Y Nuestras Acciones Nos Llama A Transformarnos Interiormente A Cambiar La Forma En Que Nos Relacionamos Con El Planeta Es Una Conversión Personal Pero Se Manifiesta A Sí Misma En Una Acción Concreta En El Mundo Aquellos De Nosotros Que Hemos Trabajado Duro Para Hacer Frente Al Cambio Climático A Menudo Somos Confundidos Por Aquellos Que No Están Preocupados Por Él Últimamente Cuando Voy A Mis Paseos De Ejercicio Matutinos Soy Consciente Y Me Doy Cuenta De Todos Los Plásticos Que Se Desechan En Nuestras Calles Pienso En La Gente Que Se Deshizo De Ellos Mientras Que Solía Enojarme Ahora Reflexiones Sobre Ellos Desde Una Perspectiva De Desarrollo Tal Vez Estas Personas Que Los Tiran No Sienten Un Fuerte Apego A La Tierra Es Un Hábito Que Desarrollaron Y Que Nadie Les Ha Corregido Quizá No Son Conscientes O No Se Preocupan Por El Impacto Que Sus Acciones Tienen En Otras Personas Tal Vez Su Comodidad Les Parece Más Importante Nunca Considero Que Ellos No Piensen Que Tirar La Basura Está Mal Todos Aprendimos Eso En La Escuela Solo Que No Es Importante Para Ellos Por Esta Razón Creo Que Los Aspectos Más Importantes De La Conversión Ecológica Son Los Que Se Relacionan Con Nuestras Emociones Es Nuestro Amor Unificador Por La Tierra Y Todo Lo Que Contiene El Deseo De Superar Nuestros Temores Y Con Valor Defender Lo Que Creemos Y Verdaderamente Empatizar Con El Otro Es Lo Que Nos Sostendrá En Este Camino Una Posición Ética Bien Pensada Es Ciertamente Útil Para Involucrar A Los Demás Sin Embargo Es Lo Que Atrae A Nuestras Emociones Que Nos Sostendrán En Nuestros Esfuerzos Continuos Como Escribió Bernard Lonergan Un Notable Filósofo Jesuita Y Teólogo Por Conversión Se Entiende La Transformación Del Sujeto Y Su Mundo Es Como Si Los Ojos Se Abrieran Y El Mundo Anterior Se Desvaneciera Y Colapsara La Conversión Es Existencial Intensamente Personal Absolutamente Íntima Pero No Es Tan Privada Como Para Ser Solitaria Esto Puede Sucederles A Muchos Pero Pueden Formar Una Comunidad Para Sostenerse Unos A Otros En Su Autotransformación Sostenerse 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 Sostenerse